El pasado lunes tuvo lugar una reunión informativa que marcó el arranque de la cuarta ruta de la etapa ciudad de Segorbe. Desde el ayuntamiento y su concejalía de turismo se citó a todos los bares y restaurantes de Segorbe que desean participar en esta muestra que ya está consolidada en la capital del Palancia y en la comarca. La concejal de turismo, Soledad Santa María, explicó que se trata del cuarto año consecutivo y que este año los días de celebración serán del 1 de mayo al 15 de junio, mes y medio para saborear las deliciosas creaciones que cada participante oferte en su local. El horario para servir las tapas se ha estipulado, al igual que otros años, del 12 a 2 y media de la tarde y de 7 a 9, dando la posibilidad de que cada establecimiento pueda ofrecerlo durante todo su periodo de apertura. Se ha mantenido el precio del año anterior, 2 euros y medio la tapa marbebida y cada local ofrecerá una tapa con los productos típicos y otra más creativa. Al mismo tiempo se mantendrán los adicientes para los clientes con la posibilidad de cuñar los tapaportes en cada local y con ellos, una vez cumplimentados, entregarlos en la Turisinfo, donde se les entregará un regalo seguro y se guardarán los tapaportes para entrar en el sorteo de premios al finalizar la ruta de la tapa. Al igual que el año pasado se ha solicitado la colaboración de distintas empresas de productos gastronómicos de Segorbe y la comarca para los regalos que se entregan al cumplimentar los tapaportes una vez cuñados en los distintos establecimientos. Durante la reunión al gerente del patronato, Miguel Volumar, también trató otros temas de interés general y es la oferta que el ayuntamiento les hizo a los propietarios y trabajadores de los bares y restaurantes de Segorbe de ofrecerles realizar una visita guiada por la ciudad para que verdaderamente conozcan Segorbe como destino turístico, que en la mayoría de los casos hay un desconocimiento de muchos aspectos turísticos que es fundamental que conozcan, puesto que son agentes que se están en contacto directo con el turista que llega a Segorbe y el hecho de que conozcan la oferta turística de primera mano es fundamental para poder transmitirlo al cliente. Este ofrecimiento tuvo muy buena acogida y ya se está planteando fecha para tal visita. Continuando con la tónica de conocer el destino y ofrecer un servicio de calidad al cliente, Volumar adelantó la reunión que tendrá lugar el próximo miércoles 9 de abril, donde se presentará la participación de Segorbe en el proyecto del Ministerio y Consellería de Turismo, el SICTEZ, un sistema de calidad integral en destino para ofrecer al turista que llega a Segorbe unos parámetros de calidad en cualquiera de los momentos que su visita ya sea en la Turis Info, viendo un museo o tomando una tapa en un bar. Santa María indicó que para participar en la ruta de la tapa se ha abierto el plazo de entrega de la documentación hasta el próximo lunes 7 de abril, por lo que aquel bar o restaurante que esté dispuesto a participar y no estuvo el lunes en la reunión puede acercarse a la Turis Info a cumplimentar la hoja de inscripción antes del lunes 7 de abril. La oficina de turismo de Segorbe está abierta todos los días de la semana, de lunes a viernes de 9 a 2 de la tarde y de 4 a 6, los sábados de 10 a 2 y de 4 a 6 y domingos y festivos de 10 a 2 de la tarde.